Hola a todos, bienvenidos al canal de Dulces Adicciones. Espero que estén pasando un día muy bendecido, chicos. Bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta decoración de un pastel vintage con algunas decoraciones pintadas a mano. Bueno, acá mi hija está pintando lo que es el número uno que iba a ir en la parte de arriba del pastel y estoy usando los colores metálicos que ya les he compartido en algunos videos también. Les he dejado dónde los pueden conseguir y cuáles son los que yo uso. Y acá estoy comenzando a pintar lo que son las decoraciones, las florecitas que van a llevar. Acá les estoy mostrando más o menos cómo hacerlo. La verdad, chicos, yo no soy muy buena para pintar, pero hay con mucho cuidadito, con mucha paciencia. Es ir haciendo flores sencillas, no tienen que ser las flores tan detalladas, sino florecitas que aprendemos cuando estamos en la escuela. Las más sencillas. Y aquí estoy usando un pincel bastante fino. Creo que era tres ceros, no estoy segura, pero creo que más adelante se los muestro. Y estoy ayudándome diluyendo mi color metálico con un poquito de esencia de naranja. Para ayudar a diluirlo un poco. Y estoy agarrando muy poquito, tratando de que el pincel no se sobrecargue y vaya más bien mancharme lo que es la florecita. No se vaya a ver bien. Así que con mucho cuidado, con un poquitito que le pongas al pincel del color dorado, pues vas a poder hacer un dibujo bastante claro. Y que no se vea como un cholapastoso. No sé cómo le dicen ustedes. Pero que no se vaya a manchar. Acá les muestro. Voy a usar estos colorantes. Entonces, se los voy a dejar todos en la cajita de descripción. Y estos son petal dust. Son polvos para pintar. Se usan para pintar las flores, para darles colores a ciertos dibujos, a ciertas figuras, perdón. Así que estoy usando esos dos colores. Y los estoy diluyendo con la esencia de naranja también. Ayudándome con una de estas paletas de pintor. No estoy segura de cómo se llaman, pero bueno, así les voy a decir. Ahí agregué un poco de los polvos que estuve usando, los dos colores. También en uno de los huequitos agregué un poco de esencia de naranja. La cual eso me ayudó a hacer la pintura como que era una pintura de aceite. Y así poder pintar y que la pintura no se regara por todo mi pieza, ¿verdad? Y ensuciara más bien. Así que más o menos así yo hago este tipo de decoraciones. Las veces que he pintado algunos pasteles, no me gusta usar los colorantes en gel. Pienso de que los colorantes en gel pueden correrse en el pastel en fondant. Si llega a pasar la condensación también. Si te llegas a equivocar y quieres borrar cuando estás usando los colorantes en gel, pues es más difícil dejar limpio tu pastel. Así que yo te aconsejo de que uses este tipo de colorantes en polvo. Y es más fácil corregir algún error que hagas. Limpiarlo con un poquito de alcohol, de licor. En este caso yo uso vodka, que es un licor claro. Y bueno, ahora acá estoy agregándole unas florecitas que mi hija me ayudó también a hacer. Les pintó los bordes. Y estoy usando estas caramelitos o perlitas también doradas. Y estoy agregando florecitas en diferentes partes de la pieza. También estas florecitas van a ir en el pastel. Así que para que todo compaginara, para que todo se mirara bonito, pues igual traté de mantener todas esas decoraciones también igual en el pastel. Y bueno, así quedó. Ahora dejarlo secar únicamente. Yo usé un cortador de galleta de un número 1. Si quieren, también les voy a compartir los enlaces para que los que tengan acceso de comprarla, pues lo puedan hacer. Y inserté uno de estos palitos de brocheta. Y así quedó. Nada más que ahí no se miraba. Ahora sí. Y así quedó el número 1. Acá les estoy mostrando las brochas que usé. Eran dos. Ay, no lo veo, chicos. Voy a tener que fijarme en los pinceles porque no logré distinguir. Pero bueno, la idea es que consigan pinceles que sean bastante delgaditos. Estos yo los compro en Wish. Creo que los compré. O en, que vienen de la China. Son bastante económicos. Pero la idea es que compren de estos que sean bastante delgaditos. Ahora chicos, esta técnica la hice diferente. Cuando hice el número 1, primero comencé pintando con el color dorado. Pero como aquí ya era mi pastel, no quería cometer ningún error. Así que comencé mejor pintando con los colorantes en polvo. Y como les digo, diluí. Aquí sí le agregué un poco más de mi esencia de naranja. Que es aceitosa. Que es como un aceite. Y eso me permitió a que el color se mirara mejor. Y que quedara bien en el pastel. Y no corriera por otros lados. Y como les digo, pues es solo ir haciendo pétalos. Tratando de formar una flor bonita. La verdad, pues como les digo. Yo no soy muy buena para dibujar. Pero para hacer cositas sencillas así, pues creo que todo lo podemos hacer. Y otra razón por qué me gusta usar estos Petal Dust. Los colorantes en polvo. Es porque no le van a cambiar el sabor a tu fondant. En cambio, si tú usas los colorantes en gel para pintar tu fondant. Puede que amargue un poco tu fondant en la sección donde está pintado. Aunque muchos de mis clientes pues no se comen el fondant. Pero si hay niños que lo comen. O hay personas. Pues que no vayan a quedarse pintadas sus bocas. Porque donde pintamos se concentra el color. ¿Verdad? El color en gel. Y puede que cause. ¿Verdad? Luego que se les pinte sus labios. Sus lenguas. ¿Verdad? Y sus dientes se manchen. Así que bueno. Por esa razón es que prefiero usar este tipo de métodos para hacer mis decoraciones. Las pinturas. Y así va quedando chicos. Con mucha paciencia. Y nada más haciendo puro pétalos. Tratando de darle la mejor forma. Y tratando de colocar las flores en diferentes lugares. Pero que se vea uniforme. Tratar de ir llenando los pedazos vacíos. Donde se mire que si puede alcanzar una florecita. Ustedes van a ir ahí acomodando las flores. Que se vea bonito. Y así vamos a ir pintando. Así que pues voy a dejarlos un ratito y que vean. Este video es algo largo chicos. Así que si quieren adelantar esta parte. Y pues ya. Que no necesitan verla. Pues pueden hacerlo. Porque realmente lo único que estoy haciendo es repetir lo mismo. Voy haciendo los pétalos. Y disculpen que no los pude grabar de frente completamente. Pero. Es porque si ponía la cámara en frente mí. Yo no iba a ver lo que estaba haciendo yo. Así que bueno. Ahí vamos a ir pintando. Y luego les prometo chicos. Que con las demás decoraciones se va a mirar mejor. No se preocupen si de repente. Se ve como que no le va viendo forma a uno. O que no se ve tan bonito. Pero este es. Vamos a ir agregándole más pintura. Más decoraciones. Y se va a mirar un poco mejor. ¡Gracias! Gracias. 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 Así que así vamos a ir pintando las chicos sin temor ustedes vayan haciendo y como les digo si ustedes no quedan satisfechos con alguna de los dibujos o de las flores que hicieron con un poquito de vodka del licor de vodka o un licor este que sea claro pues pueden ponerlo en ya sea en un pincel o en un papel de una servilleta de papel y borrarlo con mucho cuidado para no dañar el fondant mi pastel está bastante sólido porque lo había mantenido en el refrigerador y así es más fácil yo te aconsejo cuando vayas a hacer este tipo de decoraciones que lo lleves a tu refrigerador este para que se solidifique y sea más fácil hacer las pinturas Y chicos hablando un poco del último tema que les compartí en un video sobre la condensación en los pasteles y el que si es bueno estirarlo con maicena o con azúcar glass Pues esta es la razón chicos porque si tú usas maicena y estás llevando tu pastel sacándolo llevándolo al refrigerador comienza como les digo a formar esa capa brillosa resbaladiza Entonces si puede que tengas problemas al querer pintar y al estar metiendo y sacando tu pastel se pone chicloso y cambia la consistencia de tu fondant Así que por eso es que también les aconsejo de que usen el azúcar glass y cuando ustedes estén estirando su fondant El azúcar glass que se agrega es muy poquito yo uso uno de estos shakers como se le dice que son unos botecitos y llevan como una malla en la parte de arriba Y únicamente pues espolvoreo muy poquito azúcar no lleno mi mesa de azúcar nomás es un poquito lo suficiente para que mi fondant no se vaya a pegar Ok así que por eso y otras razones pues les aconsejo no usen la maicena para estirar su fondant Porque entonces si puede causar que como les digo se haga esa costra y entonces si afecte el que ustedes puedan pintarlo y que les salga bien Ahora ya comencé a usar lo que es el colorante metálico para ya darle más definición a los pétalos Y acá con mucho cuidado estoy agregando seguido lo que es la esencia de naranja porque como les digo lleva alcohol y entonces se evapora Y quiero que la pintura metálica quede bastante diluida Así no sobrecargo lo que es el pincel y no va a manchar Y con muy poquito y si puedes tener una servilleta también al lado para ir limpiando Si miras que va sobrecargado lo que es el pincel pues ir tratando de mantenerlo lo menos cargado posible Así vas a poder hacer esas líneas delgadas Y así va chicos este pastel era muy bonito muchas horas de trabajo Pero la verdad pues bastante sencillo Como les digo son florecitas que uno aprende cuando está en el kinder Como les digo no soy yo la mejor en pintar Acepté este pastel porque son florecitas bastante como les digo sencillas Pero igual si tomó mucho tiempo Y mucho mucho mucha paciencia para ir pintando despacito Y con mucho cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a comenzar a colocar ya las florecitas Algunas de ellas iban pintadas completamente y otras nada más en los bordes Y también agregué un poco de pintura Aunque no pinté completamente los pétalos Pero era para más o menos darle ese look también del mismo color de las flores Y ahora iba pegándolas nada más con un poco de pegamento de CMC Y aunque en el video chicos se mira únicamente el color dorado así como oscuro Pero en persona se miraba muy bonito porque el color dorado se ve brillante En sí se miraba como oro ¿verdad? Así se ve Y se miraba muy bonita las flores Acá en la cámara no se ve así tan bonito porque solo se ve oscuro las líneas oscuras Pero en persona les prometo que se miraba mejor Y acá voy pegando las florecitas y eso creo que también le dio un poco más de vista al pastel Se vea mejor, más bonito Y ahora acá comencé ya a decorar el piso de abajo Mi hija me ayudó a hacer estos pétalos Algunos de los pétalos también llevaban color dorado en los bordes Y lo que hice fue, usamos un cortador, creo que era de una pulgada y media Y mi hija con una herramienta de bola le dio movimiento a los lados Adelgazó las orillas También es muy importante que sus pétalos sean delgados Que no los hagan muy gruesos Yo uso las máquinas para estirar el fondant Ya se las he compartido también en varios videos Que son las máquinas para pasta Y mi hija la llevó al número 3 o el 4 Creo que fue el 4 Eran bastante delgaditos los pétalos Y se secan bastante rápido Se endurecen así que Cuando los vayas a hacer pues trata de no esperar mucho en ponerlos en el pastel Porque si secan vas a tener un poquito más de dificultad pegarlos en el pastel Y si se fijan chicos, mi pastel formó un poquito de condensación Y que bueno que lo miran Espero que si lo miran se mira un poquito brillante y como húmedo Esa es la única condensación que mi pastel hace Se humedece un poco el fondant pero no hay problema Porque más bien se pone como pegajosita Como yo ya lo alicé y todo, ya no tengo problema Y al contrario me ayuda a que mis piezas también se peguen Si tú usas lo que es la maicena Si puede que se ponga resbaladizo lo que es el fondant Pero como yo uso solo azúcar glass no hay ningún problema Y mientras lo estoy decorando se seca Cuando viene a temperatura ambiente se seca el fondant Y ya no tengo ningún problema Acá ya había subido el último piso al pastel Ya lo había montado No les muestro esos detalles aquí Porque ya en otros videos se los he mostrado como yo lo hago Como le pongo los popotes en medio para soporte Cuando son pasteles de tres pisos uso los popotes de plástico Que son unos tubos en plástico que venden en los lugares de pastelería Acá les estoy mostrando los moldes que usé Y eso se los voy a compartir en el enlace donde los compro Pero ustedes siempre busquen vendedores Tal vez los encuentran más económicos Que como yo se los comparto Nada más que yo les dejo el enlace para que vean como se ven Como se llaman Y ustedes puedan buscar tal vez otros vendedores los tengan más baratos ¡Gracias! 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 Algunas veces las piezas se secan Mientras estamos esperando que se seque lo que es la pintura dorada Se secan y se rompen Pero no hay problema Tú puedes, aunque sea así en pedacitos, ponerla Y se unen sin ningún problema No se mira mal Y siempre este pincel Como les he dicho Yo lo tengo con un poco de vodka De licor de vodka Por si mancho alguna parte de mi pastel Donde no tiene que estar manchado Pues lo limpio Eso sí, el color dorado Le da una vista muy bonita al pastel Pero si no tienes cuidado Puedes mancharlo Y más bien parecer que está sucio tu pastel Se ve sucio Así que siempre ten Ya sea un papel con un poco de vodka O uno de estos pinceles de agua Pero agrégale vodka para que lo limpie mejor Y así fui pegando las piezas Hasta que llenara todo el pastel Todo el contorno del pastel Y muy hermoso, chicas Se miraba muy hermoso este pastel También hice unas galletas Y hice unos cupcakes No, perdón Unos cakepups Las galletas sí se las grabé Les voy a compartir la receta De las galletas que yo hago Y igual las galletas iban decoradas Como el número uno que llevaba el pastel Eran de un número uno Al final del video lo van a ver Y también se los voy a agregar pronto Esa receta y como las hice las galletas Igual las pinté como pinté el número uno Acá le estoy agregando un poquito De pegamento de CMC a la corona Estos pasteles yo siempre los llevo montado Al salón Los pongo en sus cajas Y también les voy a mostrar las cajas Que les dije Que les mencioné la vez pasada Que encontré en Amazon Son unas cajas blancas Yo también les había recomendado Las cajas que venden en Walmart Pero son las cajas para mudanza Y llevan a veces muchas letras Llevan los logos de Walmart Y todo eso Estas cajas son blancas No llevan nada de letras De logos Así que se miran más bonitas Tú puedes poner un sticker Con tu Con el logo de tu pastelería O las tarjetas Pegarlas y se mira bonito Yo eso es lo que hice Ahí le estoy agregando ya el número uno Al pastel Y así quedó chicos Espero que les haya gustado este tutorial Que les sirva Algunos de los tips Que les estoy dando Y que practiquen Practiquen Como les he dicho Cómprense pasteles artificiales Y hagan pasteles Decórenlos Aunque tal vez no se los pidan Pero decórenlos ustedes Practiquen este tipo de técnicas Y pónganlos en display En su casa Para que cuando vengan sus clientes Los miren Y bueno chicos Pronto les subiré la receta De las galletas Que son muy deliciosas Yo trato de Cuando yo ofrezco Un ejemplo Cupcakes Cake Pups Trato de mantenerlo Lo más simple Yo sé hacer galletas decoradas Y todo lo demás Pero yo trato de mantenerlo Lo más simple Porque yo me enfoco más En los pasteles Pero ahí poco a poco Vamos a ir Hablando de eso Y enseñándoles Verdad Más o menos Las otras cosas Que yo ofrezco A mis clientes Acá dejé mi pastel Ya en el refrigerador Completamente Decorado Esta era La noche del viernes Y así lo dejo Toda la noche Hasta el día siguiente Que lo entrego O vienen por él Acá les estoy mostrando Los moldes que usé Que usó mi hija Mi hija hizo la plaquita Que llevaba También el pastel Y esos moldes Fue los que usó Y vean Acá está la caja Que les mencioné Y más o menos Están los precios Como los de Walmart No están caras Yo únicamente Ahorita compré Las del número 12 12 por 12 Ese es el tamaño De las cajas Y me gustaron Están bastante fuertes Resistentes Y si quieres ver Cómo yo hago esta caja Ya tengo un video En mi canal De cómo les muestro Cómo hacer las cajas Para los pasteles Estas son cajas De mudanzas Y me gustó esta Porque como les digo No llevan ningún logo No llevan letras Y tú puedes poner Tu propio logo Puedes poner stickers O tus tarjetas Pegarlas en la parte De adelante Y así pues ya se va a mirar Más bonita Más profesional Yo siempre La parte que Que le corto A la caja Una de las tapas Que le corto Si ustedes miren ahí Me gusta ponerla En el centro Porque cuando Sacas el pastel Como queda En el aire Es más fácil Sacarlo de la caja Es más fácil Sacarlo de la caja Porque así puedes Meter tus dedos abajo Y por eso es que pongo Esa tapita Allá dentro De la caja Y miren chicos Así quedó También el salón Donde lo fui a dejar Estaba hermoso Como les digo Estos clientes No son latinos Son Hindu Y ellos Las fiestas que hacen Son tremendos Son más Yo creo que los latinos Éramos los que Más fiesteros Y así Que nos gustaba Hacer las fiestas En grande No Nos quedamos cortos La verdad Las fiestas Que ellos hacen Son enormes Tiran la casa Por la ventana Como dice El dicho Y Hermoso Todo Como ellos decoran Como ellos hacen Ahí les voy a mostrar Un poco De cómo se miraba El lugar Donde fui a dejar El pastel Y las galletas Y los K-paps Los K-paps Tengo ya el video De cómo yo hago Mis K-paps Quizás les muestre otro Cuando tenga Diferentes diseños Les voy a hacer Más videos De K-paps Pero ya tengo Uno En el canal Y miren Esa foto Que la tomé Ya fue El día siguiente Yo saco Mi pastel Lo pongo Donde tomo Mis fotos Y lo empaco Ya en su caja Y como este Lo tenía que ir a dejar Ya hasta la tardecita Ya lo dejé Dentro de la caja Y lo dejé Dentro del refrigerador Y miren Ahí les muestro Mi carro es pequeño Ya le dije a mi esposo Que necesito una camioneta Así que ella pronto Me la compra Pero bueno Ahorita tengo mi carrito Y así acomodo yo Mis pasteles Por eso Para mí es muy importante Llevarlos en caja Porque no quiero Que se vayan a ensuciar También pongo Uno de estos Manteles de mesa Que yo solamente uso Para llevar mis pasteles Y los coloco En la parte de abajo Del pastel Para que No vaya a haber Nada de suciedad Ni en la caja Ni en el pastel Y así lo llevo Y miren que hermoso Chicos Como se miraba El lugar Que lindo Decoran Ahí estaban Las galletitas A un lado Y los cakepaps Al otro lado Y así quedó hermoso Espero que les haya gustado Chicos Si te gustó Regale a tu dedito arriba Suscríbete Gracias siempre Por los Tan lindos comentarios Que me dejan Los quiero mucho Chicos Que Dios me los bendiga Y nos estamos mirando Pronto En un próximo video Ya pronto Les subo también La receta De las galletas